El sector de la moda en España es uno de los más importantes de la economía del país. España es conocida por su industria textil y de confección, así como por sus diseñadores y marcas reconocidas a nivel internacional. En los últimos años, el sector de la moda en España ha experimentado un crecimiento significativo. Las exportaciones de productos textiles y de confección han aumentado, lo que ha contribuido a la mejora de la balanza comercial del país. Además, el turismo de compras ha impulsado las ventas en el sector, ya que España es un destino popular para los turistas que buscan moda a precios competitivos. En cuanto a la moda sostenible, cada vez hay más conciencia sobre la importancia de la producción y consumo responsable. Muchas marcas españolas están apostando por la sostenibilidad y la moda ética, utilizando materiales reciclados y procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente. Sin embargo, el sector de la moda en España también enfrenta desafíos. La competencia internacional es fuerte, especialmente de países con mano de obra más barata. Además, la pandemia de COVID-19 ha afectado negativamente a la industria, con cierres temporales de tiendas y una disminución en la demanda de moda. En resumen, el sector de la moda en España es importante y está experimentando un crecimiento significativo, aunque también enfrenta desafíos. La sostenibilidad y la adaptación a los cambios en el mercado son clave para el futuro del sector.